Ya varios partidos que no... Si, vamos a ponerlo bien Hace ya muchos partidos que no grabamos Y eso que ganamos lo último La goleada Por el sol se ponía la asociación a la gorrita así con el español Con el sol, viste, calor Para hacer un... Ya la toma ahora Pinola Ya, lo dejó ¡Eh, mamá, mamá! ¡Viste! ¡Qué chévere! ¡Ah, qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Pasa que no venía, venía solito él No venía nadie Lo ve a Berucci, que abrió los brazos ¡Berucci! ¡Tocó Berucci! ¡Va para Fernando! ¡Bosca el primero Fernando! ¡La pintó! ¡No! No se quise levantada La pelota se levantó Pero no, ahí nomás se levantó Agarró el ruso del fútbol ¡Ay, torche de luna! ¡Tocó la pierna derecha! ¡Limpió! ¡Tocó limpia la pelota! ¡Habrá que va libres para San Lorenzo! ¡Va a pegar Berucci! ¡Viva! ¡Dale, ruso! ¡Qué chévere! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Este es independiente! ¿No? ¡Sí! ¿Qué? ¡No cuenta! ¡Penal, penal, penal! ¡Ja, ja, ja, ja! Tenía que lograr porque si no ya tenía quilombo, volteo, eh! ¡Ya lo tiene igual! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pasó la pelota! ¡Va a estar! ¡Penal, penal, penal, penal! ¡Penal, penal, penal, penal! ¡Penal, penal, penal, señores! ¡Vamos! ¡Ahí va a patear el pollo! ¡Viva Marilla! ¡Penal, señores! ¡Penal, amarilla! ¡Sí, man, se va a una ahí! Llegó la pelota, le tengo clarito en la mano Fue tan rápido, ahora el pasa Fue tan rápido que no vi Yo tampoco la vi, por eso era verdad es la historia de las manos, ¿no? ¡ experience! Oh, 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 oh! ¡Ah, no está mal, Cyberpunk! ¡怎么 is Ranne! ¡Otro día como te llama este... que golazo la cancillo, la cancillo se llama Castro Jack Seeing began an al señor y le pegó en el travesal y cuando volvió, él no tenía que hacer el gol venía el otro para patear el gol no, él pateó y volvió el gol y no le volvió y no lo sabe y le canchillo cuando rebota, tiene que hacer el gol un ratito más y llamó para la infancia y nos llamó por lo menos los intentos que no entraran a la categoría de corrientes y una de las condiciones por la causa que es un especialista en los demandes de penal es por la variante tiene una tranquilidad el gordo no no, no pico adentro no, no pico adentro no, no pico adentro es para repasar la jugada sin dudas uuuh, hijo de puta iba ahí a la esquina hoy no es el día del pollo ah, pollo el pollo no puede hacer rola si se la hace joder no se puede crear no se puede crear uy, loquito, gritale es que va a quedar hasta Caruso hace goles mirá vos el gol va de esta fiel yo le doy el gol antes yo le doy que son malos en esto no pudo reaccionar Ruzo, Rodríguez, señores en 13 minutos de este segundo tiempo Caruso, Matías, Caruso, San Lorenzo ya se rima ahí a Boca me parecía que el Teo lo haga ese nero tiene un tacho para arco que jugada como la perdió la pelota pero vos te hizo bien la primera la segunda le cagaron que amargo que sos así es quieren entrar con la pelota adentro no, no van a entrar afuera no, no se desmayó el arquero se desmayó el arquero ya todo cagado tiralo, tiralo, tiralo tiralo, no, no faltan 5 segundos bueno, 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 bueno vengan la gorrita vamos a escuchar Gracias.